Un fraternal saludo y bienvenidos a nuestro noticiero televisivo, Torri Noticias. Estamos transmitiendo hoy, 21 de octubre, el 2020, desde la ciudad de Armenia. Los saluda Victoria Mínez García. Teniendo en cuenta las situaciones de deslizamiento presentadas en el Departamento de Cundinamarca. En esta emisión explicaremos detalladamente la importancia de un plan de prevención y de una ruta de evacuación para proteger la vida en situaciones de peligro. Un plan de prevención del riesgo incluye todas aquellas acciones que se deben tomar para proteger la vida en caso de que haya una emergencia como un incendio, una inundación, una explosión, fuga de gas, conflicto, terremoto, deslizamiento, etc. Del mismo modo, un plan de evacuación es un documento que detalla los pasos a seguir y las medidas a llevar a cabo en caso de que haya un peligro en una oficina, local comercial, hospital, etc. Para contarles a toda la comunidad cundinamarqués, cómo llevar a cabo un plan de evacuación en caso del deslizamiento. Invitamos a una experta en gestión del riesgo. Ella es Penélope Muñoz García, representante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Penélope, muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos. ¿En qué consiste un deslizamiento de tierra y cuáles son sus causas? Por supuesto, Victoria. Un derrumbe es un fenómeno natural donde la tierra se mueve, se cae o se desplaza porque ha perdido su estabilidad en lugares montañosos. Se presentan sobre todo en la época lluviosa o durante una actividad sísmica. Recordemos que los deslizamientos son provocados por las dinámicas de la naturaleza y también por la acción humana. En este punto, el accionar humano es donde se puede implementar acciones de prevención antes de que ocurra un desastre. Por otro lado, también se deben planear acciones que disminuyan la vulnerabilidad de las familias y establecer modos de respuesta ante cualquier desastre natural que pueda ocurrir como los deslizamientos. Penélope, ¿qué piensa usted con respecto a la situación particular del municipio de Cundinamarca? Con respecto a Cundinamarca, específicamente en el municipio de Cusacasuga, se han presentado deslizamientos de tierra y derrumbes muy seguidos a causa de una inestabilidad geológica que afecta a las viviendas y la economía del municipio. Es muy importante que a la hora de construir viviendas, se respete el plan de ordenamiento territorial y no se construya cerca de arenas inestables o con riesgo de deslizamiento en época hibernal. Y por último, Penélope, una recomendación para las personas del municipio de Cusacasuga. La recomendación más importante es atender las instrucciones de las entidades de gestión de riesgo del municipio y acudir si es necesario a entidades de atención de emergencia, como la Cruz Roja, los bomberos y la defensa civil. Muchas gracias por acompañarnos, Penélope. Gracias a Cundinoticias por la invitación. Lo más importante de un plan de evacuación y de un plan de gestión del riesgo es que sea socializado con la comunidad y que esté bien formulado de acuerdo a las características del territorio donde se da la situación de riesgo. Antes del deslizamiento o derrumbe, construya o habite en zonas seguras. Proteja los bosques. Evite la tala de árboles y la quema de estos. Identifique las áreas con amenazas, deslizamientos o derrumbes. Realice un plan de emergencia familiar. Estudie rutas alternativas para su evacuación. No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas. Evite la acumulación de basura o desechos en el suelo, ya que ésta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice. Durante el deslizamiento o derrumbe, mantenga la calva. Ponga en marcha su plan de emergencia. Inicie las actividades de evacuación. Alerte a los cuerpos de socorro. Esté atento a los boletines que emitan las autoridades a través de los medios de comunicación. Después del deslizamiento o derrumbe, no camine sobre escombros. Manténgase lejos de las zonas afectadas. No retorne a su hogar hasta que se verifique que es seguro. Atienda a los heridos. Brinde apoyo emocional a las personas afectadas. Colabore con las tareas de realitación. Con esta importante información, hemos llegado al final de nuestra emisión. Hasta aquí el compacto de notas en Toyi Noticias. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión, donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Muñoz García.